A bailar por las escaleras El padre va Pinto y no estás solo militar Y bajate rito, agáchate pedro Agáchate pedro y agáchate fa Agáchate pedro, agáchate fa Ese es la esfera tan popular Juro que serás el mío Yo tendré quien me defienda Pintor, que a rogaros va Que para llevarlo al lienzo le prestéis vuestra verdad Y apenas perdimos de vista las costas africanas Estalló en el mar horrible tormenta que nos puso a punto de naufragio Creyéndome en trance de muerte Hice por salvarme la promesa de la más rara penitencia que vieron en los siglos Casarme con la mujer más fea que encontrase este año Siempre se quede desgarrada Mi patituerta, mi fealdad no está a la vista Se le oculta como caracol en su concha He conseguido a lo que nadie en el mundo La coquetería al revés Aquí tenéis vuestra edición Pulida y remozada ¡Ah, los vigardos! ¡Malsines y felones! ¿Dónde estáis? ¡A guardar! ¡Vine Dios! ¡O te lo activo! ¡Dona de Rodrigo! Se las vives como rayos Que no cede y perdona Y esa mujer, no cesa de llorar Con tal fina que hace llorar ante la ocho El derecho y la razón La razón ¡Y le han herido! Si leve la deuda, ha sido con usura la ecuadora Aún escapamos mejor que sospechada Por esta vez fallo el golpe Pero he de lograr mi intento ¡Caraña! ¡Te le hubiese hecho a mi padre! ¡Raquel! ¡Por fin serás mía! ¡Yo os dije! ¡Que mi querido no serán vuestros jamás! Si hay al menos por esta noche Besebre para mi algo y un lecho para mi Donde pueda descansar unas horas hasta mañana ¿Por qué ha cambiado ahora su traje de caballero? Por calzón y ropilla de mozo de mula Allá eres Un mal hombre Mal hombre Pero buen padre ¡Oh! ¡Tras del mozo boime! ¡Dadme acá la guitarra mentero! Y a las mozas hagamos bailar Atended a mis sons porque quiero Al bailar que miréis lo primero A los pasos que os voy a marcar Que empeñe a mis herencia Que laooked y a las hierbas Si la gelecek se repota Y en los marcos se salta Al mixto de todo Se empaya El baile de Tiu barra Y el baile de Tiu barra El baile de Tiu barra El baile de Tiu barra Y el baile de Tiu barra ¡Fregona caritativa, princesa de la escoba, reina del fogón! ¡Parte, hermano, fraile, que se escurre! No mientes la frailería, pardier, que aunque visto de lana, no soy borrero. ¡Fregona caritativa, crema del fogón! ¡Fregona caritativa, hermana, gracias! ¡Fregona caritativa, reina del fogón! ¡Fregona caritativa, princesa de la ciudad! ¡Fregona caritativa, princesa de la casa! La historia de una villana tan honesta y tan hermosa, aunque noció en baja esfera, por gran dama la tomé. Yo haré creer que lo fue a la gente venidera. ¿La historia de mi persona? Y el título tengo ya. ¿Pues cómo se llamará, señor? La Ilustre Fregona. La Ilustre Fregona